Muchas gracias diputado y seré completamente breve. Como ya lo ha dicho el diputado, el día de hoy tuvo que ser a través de una acción, no fue voluntad de los legisladores recibirnos, tuvimos que desde muy temprano cerrar completamente el acceso a la asamblea para que por fin se resolviera que una comisión que no fuera solo del PRS, sino que fuera de varios partidos políticos, nos recibiera. Y el detonante o lo que detonó esto fue por supuesto la presencia de la ciudadana presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, quien el sábado estuvo en Iztapalapa respaldando el informe legislativo de la diputada Karen Quiroga. Como ustedes saben, llevamos aquí 33 días a las afueras del órgano legislativo. Nuestra demanda ha sido muy concreta y ha sido que el tema de la diputada brincándose a un saguán, despojando a una familia de su patrimonio, tenía que ser discutido al interior del órgano legislativo y en virtud de que hemos logrado este objetivo, el día de hoy vamos a trasladar nuestra manifestación hacia el Zócalo de la ciudad, porque todavía el gobierno de la ciudad mantiene la posesión del inmueble con la fuerza pública. Y nosotros antes de irnos consideramos importante, por respeto al trabajo de muchos de ustedes, mostrarles en original la carpeta que acredita la propiedad del inmueble en disputa. Y decirles que el 14 constitucional dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Lo cual fue violado flagrantemente por una ciudadana que además de ser ciudadana es diputada de este órgano legislativo y que sin que existiese litigio alguno o juicio, finalmente ella decidió tomarse la ley en sus manos, a pesar de que ella, a través de su tío, que es el director general de la regulación de la tenencia de la tierra en esta ciudad, sabían y conocían perfectamente de que este inmueble es propiedad. Aquí están todos los documentos que acreditan la propiedad. Este es un contrato privado de donación que le hizo una empresa, la empresa Canteras del Peñón, a estas familias que habitan, no solamente a esta persona, sino al conjunto de las familias que habitan este lugar. Aquí está el testimonio de la escritura y de los poderes que les han otorgado, todos son documentos en original, pero aquí hay uno en particular que es importante porque es la inscripción en el registro público de la propiedad, es el original y aquí puede apreciarse el nombre de la señora María Guadalupe Consuelo Molina Hernández, quien es la legítima propietaria de este inmueble. Pero además aquí también se ha dicho en voz de la ciudadana diputada que es un predio que no tenía propietario o que eran documentos falsos, aquí estamos probando fehacientemente que es una mentira más. Aquí está un documento de 1978 de la reforma agraria, es el original y aquí atrás está la certificación de este documento ante notario público en donde se deja en claro que está fuera del régimen ejidal o comunal, es decir, que se trata de una propiedad privada. Y finalmente aquí está la inscripción también en el original, la base que sirvió para que se legalizara este contrato de donación y se inscribiera en el registro público, aquí están los poderes, aquí están todo lo que tiene que ver y lo que hace a esta propiedad. Están también en originales. No obstante que estos documentos y no obstante que la primera en ver los videos antes de que hicieran públicos fuera la diputada Alejandra Barrales, hasta el día de hoy, ha mantenido una protección inusual a esta legisladora. Después de lo que vimos el sábado nos queda claro que se trata de una protección mutua. Mientras ella protege a Karen, ellos seguramente la harán o intentarán hacerle su candidata a la jefatura de gobierno. Y entonces ya queremos ver a la ciudadana Alejandra Barrales recorrer esta ciudad para promoverse porque la vamos a acompañar hasta donde esté con este video. Cada que esté en algún lugar, si no es en el lugar, por lo menos a unas calles, le pondremos el video de su amiga Karen Quiroga, así la llamó él y así la definió ella como su amiga y ahora entendemos claramente por qué la protegió. Pero esto no va a terminar aquí. Nosotros vamos al gobierno de la ciudad porque también el jefe de gobierno está protegiendo a esta legisladora. Allá vamos a demostrar con esta documentación que el gobierno de la ciudad está siendo cómplice de un delito y por supuesto vamos a demostrar también que la presencia de la fuerza pública en ese inmueble no ha lugar, no tiene ningún derecho y simplemente está ahí por que es un acuerdo político que mantiene el jefe de gobierno con este grupo que hasta donde entendemos pues lo respalda o lo ha respaldado desde que él fue el candidato al jefe de gobierno. Entonces, eso es lo que queríamos informarles porque bueno, sabemos que a pesar de que hemos convocado en una cantidad de importantes ocasiones para dar a conocer esto, pues ha hecho un vacío a esta información y finalmente decirles que el punto de acuerdo que le hemos propuesto a los diputados es simple y llanamente para aquellos en su libertad y soberanía puedan opinar respecto pues del video en donde se ve la diputada abricándose la barda y que ahora que está esta documentación pública pues también se le pueda preguntar o algún diputado le pregunte en qué basa su acción. Esto para nosotros es muy importante porque no solamente se trata de un asunto jurídico sino se trata de que moralmente aquellos que abusan del poder, que cometen abusos de poder, por lo menos tengan que explicar públicamente a la sociedad por qué lo hacen. Entonces, para nosotros será muy importante dejar en claro esto y con esto concluyo. Uno, no se trata de una disputa entre dos grupos políticos, se trata de un delito, de un abuso de autoridad, de un despojo. Dos, existe toda la documentación que acredita no solo la posesión sino la propiedad de este bien inmueble. Tres, hasta el día de hoy el gobierno mantiene la posesión de ese bien inmueble a través de la fuerza pública. Cuatro, la diputada ha mentido cuando ha dicho que se trata, primero dijo que se trataba, que no había documentos, que se trataba de una propiedad comunal, aquí hay un documento de la reforma agraria original y certificado ante notario público. Después dijo que se trataba de un documento falso, aquí estamos mostrando el documento original con el folio real y a nombre de la persona. De comprobarse que la diputada mintió, estará cometiendo otro delito, porque cuando declare ante el Ministerio Público, si ella declara esto, pues estará cometiendo el delito de falsedad en declaración. Y finalmente decirles a ustedes que la denuncia penal por el delito de descoco está por ser presentada, estará acompañada, ustedes lo van a ver cuando sea presentada, por juristas importantes que han analizado a profundidad este tema y que por supuesto que no cobrarán un solo centavo por llevar el caso por tratarse de un abuso de poder como el que pudimos ser testigos a través de los videos. Pero será importante ver que el Ministerio Público tendrá menor oportunidad de desestimar esta denuncia en la medida en que estos hechos ya son públicos, son conocidos y en algunos casos han sido ya juzgados por la opinión pública. Corresponde ahora a la autoridad ministerial, al Ministerio Público y posteriormente a la autoridad judicial determinar si la diputada cometió o no cometió delitos y qué castigo debería de recibir. Nosotros lo que hemos dicho aquí es que está el 395 del Código Penal Federal que establece claramente cuando se configura el delito de descojo y además ahí se aclara en el numeral 3, si mal no recuerdo, que sin importar si el objeto del descojo es mudoso, es decir, aunque estuviese en duda, de todos modos el delito se consuma cuando se descoja de una propiedad o aun cuando pueda ser. Entonces con esto vamos a retirar nosotros nuestra protesta y por supuesto si hubiese alguna pregunta al respecto estamos a su problema.